Colgado de esa cruz, moriste por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros pecados. En aquella tarde tu amor se hizo presente, en cada gota que te damaste, para la salvación del mundo, para la salvación del mundo. Tu Padre permitió todo aquel sacrificio, y como recompensa te dio, un nombre sobre todo, un hombre, para que todos le glorifiquemos, para que todos le glorifiquemos. Colgado de esa cruz, moriste por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros pecados. Colgado de esa cruz, moriste por nosotros, por nuestros pecados. Colgado de esa cruz, moriste por nosotros, por nuestros pecados. Gracias por ver el video.